La criatura bebé El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Dálame, iré, iré con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, iré, iré Con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Sube en la cana tú bailando seduciéndome Imaginar que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música jugando y conociéndose Bailando, funcionándose, el fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, iré, iré Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, iré, iré Con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, iré, iré Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, iré, iré Con un besito mójame Con tu cintura goza Tu cintura que provoca Con ese swing atrapame Báilame, iré, iré Me ha tomado en goza la criatura Báilame, bailame Báilame